Entonces supongamos que llega ese avión, llega ese avión con Ortega, los otros presidentes, llegan, lo detienen delante de todos los presidentes. ¿Cómo es la situación? No sé, para mí no es nada segura. Sí, sí, sí. Imagínate la escena. Bajan del avión, señor, usted está detenido. Adelante, y se lo dice, y se lo llevan detenido delante de todos los otros presidentes. ¿Y qué hacen los otros presidentes? Además, la gente, los hondureños, no quieren saber nada con Manuel Zelaya. Están manifestándose, son miles y miles de hondureños que no lo quieren en el poder. Hay una situación muy tensa, muy distinta a la que veníamos analizando. Pero hay un golpe de Estado, ¿no? Por supuesto, no es el método. No es, no, a ver, el fin no justifica los medios, ¿no? Exacto. Pero bueno.